Bienvenidos todos a Historias de Tatami, esta sección en este nuevo programa de Hashime. Le damos el agradecimiento a la Confederación Argentina de Deportes por el espacio y a la Confederación Argentina de Judo por la oportunidad de realizar este bloque. Me encuentro en este momento, en comunicación vía Zoom con el presidente de la Confederación Argentina de Judo, el contador Oscar Casinerio. Le damos la bienvenida. Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por permitirnos estar con ustedes y hablar de nuestro deporte. Muchas gracias a usted por tomarse el tiempo para realizar esta pequeña entrevista. Quería, primero que nada, darle el espacio, si quiere, enviarle un saludo a todos los judokas, y no judokas también, porque probablemente haya gente que no sea del judo, que nos están viendo. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a ustedes, a la Confederación Argentina de Deportes, el hecho de que, y felicitarlos por esta actividad que están llevando adelante, que en el caso del judo hoy comienza, y agradecer muchísimo la difusión de nuestro deporte para poderlo poner al alcance de todos aquellos que quieran escuchar o aprender algo de judo. Nosotros somos una familia, y una familia muy grande, porque judo está federado y ocupa todas las provincias del país, más la federación intercolegial, o sea, tenemos 25 federaciones afiliadas, ¿no? Es una familia bastante grande. Para empezar esta pequeña entrevista, me gustaría que le cuente a la gente que nos está viendo de qué se trata el llamado Proyecto Federal, que es el que está hoy, digamos, a cargo de, como proyecto principal de la Confederación Argentina de Ayudo. Bueno, sin el ánimo de herir susceptibles a nadie, yo siempre creo que el deporte debe unificar y unificarlos a todos, ¿no? Y en esto, en el judo, en aquellos 30 años atrás, antes de la enunciación de este proyecto, el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, primer vocal, etcétera, todos, todos provenían de la provincia de Buenos Aires, y de capital federal. Evidentemente, el judo fue creciendo, se crearon federaciones provinciales, y entonces surgió la idea de sentarnos todos en una mesa, a la cual nosotros llamamos el Consejo Federal, representada por su presidente de cada provincia donde se practicaba judo en esa mesa, para debatir la realidad del judo en su provincia y el judo nacional, ¿no? Bueno, y entre esos presidentes que forman el Consejo Federal son la máxima autoridad de ayuda de Argentina, después del Congreso, y entre ellos se elige un secretario ejecutivo que llevaría adelante todas las prácticas que resuelva el Consejo Federal, no la directiva de antes, porque hoy el Consejo Federal es las 25 federaciones, no hay una afuera, todas las 25 federaciones forman parte del Consejo Federal, siempre que estén bien ante intervención de sociedades jurídicas, que tengan sus credenciales al día, porque si no pasan a ser... Sí, sí, muchas veces, vos sabés que no hay plata, este es un deporte amateur, se gasta más, o nos preocupamos más en poner a un judoka sobre el tatami, llevarlo de una provincia a la otra, que a lo mejor gastar el dinero en hacer un balance, que a veces no llega, ¿me explico? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, esa es la realidad, yo supongo, del judo como deporte amateur, y de un montón de otras federaciones. Y este decía entonces que así nace el proyecto federal, y hasta ahora, el día de hoy, 30 años, más de 30 años, estamos en esa posición. Hoy opina todo el mundo, y hemos logrado un crecimiento inmenso en el judo a través de esta política. Hubo dirigentes que estuvieron al frente del judo, y en su momento fueron importantes, por eso fueron elegidos junto con la directiva, después fueron otros, después fueron otros, después fueron otros, hasta que llegamos a este consenso del Consejo Federal, donde la directiva, son todos los miembros, ¿no? La máxima autoridad del judo argentino es el Consejo Federal, y que tiene un órgano que lleva adelante y ejecuta las resoluciones de ese Consejo Federal. Hemos puesto en todas las provincias del país, también internacionales, que antes no existían, existía uno solo, y era una lona, que abajo se ponían las colchonetas. El judo fue evolucionando, cambiando. Antes, a lo mejor, algunos dicen, no, pero el judo antes era más técnico, y no sé si era más técnico, ahora es más... El judo evoluciona como evolucionan las cosas, ¿no? Hoy es más táctico, más técnico, y más fuerte que antes. ¿Y cómo se encontró, lamentablemente, decirlo así, en esta época de pandemia, la Confederación Argentina con respecto al coronavirus, a las restricciones, a la limitación de nuestro deporte, que básicamente era... Veníamos con una seguidilla de torneos, de competencias, de años de esfuerzo, para que, bueno, hoy lamentablemente... Mira, fue un golpe muy, muy duro, porque hasta nosotros teníamos ahora el campeonato panamericano, y resulta ser que con un DNU del presidente de la República, en donde Brasil y otros países no podían llegar al país, y vamos a decir, bueno, sí, los judokas pueden, a través de una relación que esto... No, 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 no. Hubo árbitros internacionales con pasaje pago que no podían viajar, y, de hecho, pasó este mismo evento que se iba a hacer en Argentina, se pasó a México, y hubo árbitros de Argentina. Tres árbitros argentinos. Tres árbitros argentinos para el evento no podían subir al avión. Sí, lamentablemente no. O sea que... Nos atacó un poco más fuerte. Muy difícil, muy difícil para todos, ¿no? Y para los judokas ni hablar. Sin embargo, sin embargo, la Federación Internacional después, digamos, de los cinco o seis meses, siete meses iniciales del año 2020, allá de marzo para adelante, acá llegó en marzo, ellos ya lo tenían de antes, no te hablo de Europa. Empezaron, se suspendieron todos los eventos, pero luego comenzaron a hacer los eventos por burbuja. Claro. Y bueno, hoy el judo es un ejemplo en el mundo de cómo realizar un evento donde, escúchame, competidores intervienen entre 400 y 500 competidores en un evento de un gran slam o de un gran prix o de un campeonato mundial. Y no se permiten acompañarte, no hay público, no. Todo es bajo un sistema de burbuja. O sea, hay el gran slam en toda Europa y Asia, impresionante. En Panamérica se han realizado algunos eventos para americanos. Y bueno, de a poquitos vamos aprendiendo y ubicándonos. Esto es un caos mundial. ¿Hay algún plan a futuro por parte de la región para realizar torneos, por ejemplo, más reducidos, en lugar de hacer un sudamericano, quizás concentrar menos países, pero para trabajar en competencias y mantener a los competidores? Hoy, para América, desde arriba, de Canadá para abajo, estamos mal. Muy mal. Es una realidad. La realidad no lo podemos negar y los países latinoamericanos, peor. Sí. Porque hoy me hablan de las grandes potencias mundiales económicamente, tienen acceso, qué sé yo, a la vacuna mucho más, pero bueno, agarra a Sudamérica, agarra Brasil para abajo y bueno, sacar las conclusiones las conocemos todos. Yo estaba mirando una estadística y digo, bueno, lo felicito, es extraordinario. Chile es el segundo país donde más vacunas han aplicado del mundo. Y bueno, vos fijaste los problemas de Chile. Sí, sí, ahí están. Ellos tienen los fines de semana cerrados para todo el mundo y acá no, acá no. Yo no sé, viste, para algunos es carnaval, serpentina, nieve loca, dale que va, no pasa nada. Y así nos va si nos ponemos y nos comprometemos nosotros con la salud. Y bueno, vamos a estar difíciles. Esto es difícil. Y bueno, parece que aprendemos de esta manera. No le doy razón a nadie ni discuto política. Yo no quiero intervenir en una cuestión política en ninguna naturaleza con nada. Pero la verdad es nosotros, si queremos practicar ayuda, tenemos que cuidarnos, cuidarnos nosotros, cuidar la familia, cuidar al compañero, cuidarnos todos. Y para eso tenemos que respetar las normas que nos exigen y que nos piden que hagamos, ¿no? Esperemos por lo menos que ante toda esta pandemia que nos está atacando, tengamos una alegría con Paula en los Juegos Olímpicos. Mira, Paula ya nos dio la alegría. Y nos dio varias alegrías, ¿no? Campeón del mundo, bronce olímpico, oro olímpico. Bueno, si ahora vuelve a dar oro olímpico, plata olímpica o bronce olímpico, está bien, muy bien. Y si no, es un ejemplo en donde todos los yudokas del país se tienen que mirar. No es que sea la yudoka femenina, es la yudoka argentina o el yudoka argentino que más grande triunfo ha tenido en la historia de nuestro deporte. No hay nadie, ni los de antes, ni los que pasaron después de los de antes, ni los que están ahora, que puedan llegar al nivel de Paula Pareto. Porque no es solamente una excelente competidora, es un excelente ser humano. Es un ejemplo para la juventud. Ella tuvo que entrenar y estudiar para ser médica. Y ahora va a los Juegos Olímpicos y ella está trabajando, haciendo su residencia. Entonces, se puede estudiar, se puede hacer judo de alto nivel, digo, un deporte de alto nivel. Y bueno, prueba al canto. Maestro, le agradezco por este pequeño ratito que regaló para iniciar este programa de Hashime. Me gustaría despedirlo y darle la oportunidad de que envíe un saludo nuevamente a los que nos están viendo y agradecerle por su incansable trabajo en pos del judo argentino. En este saludo despedida, lo primero que quiero agradecer es a ustedes, ¿no? Felicita que están llegando adelante. Y decirte que yo soy uno más de los 25 presidentes de la confederación y hablo en nombre de todos ellos. O sea, que el agradecimiento es del judo nacional para con lo que ustedes hacen. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro, por su tiempo. Y esperamos en algún momento poder volver a esos encuentros donde todo el judo nacional se reunía para lo que creo que... No sé si habrá sido invención suya, pero suena bien. La gran fiesta del judo nacional. Así es. La gran fiesta del judo nacional junto con toda su familia. Gracias. Muy bien. Chao. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.